¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí de Remusix, aquí en el canal, he dicho dos veces aquí, no sé por qué, pero bueno, gente, vamos a hablar de caña. Por cierto, no sé por qué, pero es que de verdad, de las últimas dos partidas, tres partidas que habéis tenido en el canal, han sido en el mapa de Chalet. Yo no lo entiendo, solamente estoy jugando en el mapa de Chalet y no entiendo el por qué, es increíble, la verdad, cuando le da a veces a este juego por, yo qué sé, tocar siempre en un mismo mapa, pues yo qué sé, le da, es lo que tiene, ¿no? Así que nada, gente, vamos a ver qué podemos hacer, oye, nos pillamos un jackal, así un poco freestyle, tipo, sí, un jackal que llevamos mucho tiempo sin utilizarlo, tío. Yo creo que nos va a venir bastante, bastante bien, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo. Antes de este vídeo, bueno, habré intentado, yo creo que lo habré conseguido, publicaros una mini guía, ¿no?, por así decirlo, de qué configuración, bajo mi punto de vista, por supuesto, y bajo el punto, porque es una configuración que tiene también, se la copié literalmente, la vi hace unas semanas, la probé y me gustó muchísimo, creo que era Spoid, creo que es la configuración de Spoid y nada, me la puse hace una semana, la estuve probando y dije, tío, me ha gustado mucho cómo me ha estado oyendo el juego y la voy a recomendar, la voy a recomendar a la gente y yo creo que os va a molar mucho ese vídeo, si no lo has visto, os lo recomiendo, porque sobre todo para la gente de PC que a lo mejor no tenga una configuración gráfica, entre comillas, que no estéis muy contentos con ella, pues bueno, yo creo que os va a venir bastante, bastante bien. El primero en caer, uno de nuestro equipo, me encanta, vamos a ver qué tal. Por cierto, me he cambiado la mira, me he puesto una mira azulita, así que eso, la verdad, vale, tenemos esto aquí abierto, ojo con esto, ¿vale? A ver. Increíble, la verdad, me estaba esperando ya el señorito, es increíble. Me ha escuchado, tío, porque cuando he subido he dado un paso, tío, bueno, es que yo también soy literalmente una mierda. ¿Por qué no he hecho un fast? Es que no me lo esperaba, no me lo esperaba, la verdad, para nada, que el pavo estuviese ahí, pero bueno. Eh, es verdad, amigos, es lo que tiene, la verdad, es lo que tiene, ¿no? Como digo, me he cambiado el color de la mira, y he estado tocando un poco lo del tema de sensibilidades y demás. La sensibilidad sí que es cierto que no me la he terminado de tocar, porque soy muy maniático, por así decirlo, con la sensibilidad. Llevo jugando con una sensibilidad años, y de verdad, me cuesta muchísimo adaptarme a otra nueva, si es que tengo que cambiarla o lo que sea, ¿no? Me está arrollando un poco la sensibilidad y digo, voy a intentar cambiarla, pero de verdad, se me hace imposible, gente. Os lo digo completamente en serio, estoy acostumbrado a jugar con los DPs de siempre, estoy acostumbrado a jugar con la sensibilidad de siempre. Llevo años, eh, dos, tres, cuatro años jugando con la misma sensibilidad, y no creo que la cambie nunca, la verdad. Eh, así que bueno, yo que sé, he cambiado el color de mira por cambiar algo. Eh, la he puesto azulita, que como ya sabéis, pues son los colores que más me gustan. Eh, tanto el azul claro como el rojo, eh, en los shooters como tal, son los tipos de miras o los tipos de colores de miras que más me gustan. Y, y nada, eh, pues eso, me he puesto el azul, que ya la he llevado antes, no es que es la primera vez que la lleve, pero, pero me apetecía, me apetecía cambiar, la verdad. Así que nada, vamos a ver si la Twitch se la hace, porque la Twitch, a ver, no es mala, se ve que el tío tiene buen movimiento, la verdad. Ojo porque el toque se puede rotar por la zona de, de baños, efectivamente. Eh, y el otro no sé dónde está, el otro es la Melushi, a saber dónde está la Melushi, tío. Bueno, un muestre. ¿Mala? La Melushi yo creo que va a estar en esta bomba, tío. No sé por qué, oh no, en verdad, es que, vale, hay uno en baños, lo está escuchando. Qué pena, tío, qué pena, tío, se lo hubiese cargado y a lo mejor, eh, podría, podrían haber hecho algo, tío. Qué pena, lo estaba escuchando, eh, yo hubiese hecho algún fastpick o algo, tío, como tal. Pero bueno, no le ha metido en la cabeza, no le ha pegado, eh, el tiro, el tiro que le ha pegado a la Twitch no ha sido en la cabeza y por eso ha perdido el trave, ¿no? Bueno, mala suerte es lo que hay, este tío no se lo va a jugar, creo, ni siquiera. No va a entrar, así que nada. Primera ronda, un poquito F, eh, sobre todo por mi parte, tío. La verdad que no he hecho absolutamente nada y, sinceramente, me he comido una gran verga. Pero bueno, no pasa nada, amigos, esa es la primera ronda y vamos a ver si podemos hacer algo más en ataque. A mí me gustaría irme a Defensa con un 2-1, estaría perfecto. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa, amigos. Por cierto, quería comentar una cosa que, bueno, vosotros mismos lo habréis notado en los últimos vídeos y demás. Como ya sabéis, hace unas semanas comenté que no estaba haciendo las mejores semanas de mi vida, la verdad. Se me acumuló un poco todo y, nada, básicamente, como bien estaréis notando en mi voz y todo esto, ya hace esto bastante tiempo. Incluso ya pasó todo esto el 6 de octubre, estamos ya a 22, han pasado ya más de dos semanas. Quiero decir, estoy más que recuperado. Pero si en este caso me veis un poco tosiendo o con mocos o lo que sea, es porque, sí, sobre el 6 de octubre aproximadamente, di positivo en COVID. Nada, pasé un par de días, un par de días, tres, cuatro días malos, bastante malos y ya estaba bien, ¿vale? Tipo, no fue nada más. El problema es que se me ha quedado una puta tos seca del puto COVID y me está tocando mucho los pujones. Una puta tos y unos putos mocos, yo no entiendo, la verdad. Estoy perfectamente, porque estoy perfectamente, pero, tío, estoy con la puta tos que me dificulta muchísimo grabar. Sobre todo cuando, ya sabéis que a mí me encanta comentar, me encanta hablar y, claro, yo hablo muchísimo, ¿no?, en un vídeo. Entonces, me cuesta hablar tanto como hablaba antes con la puta tos esta y los mocos que se me han quedado, tío. Entonces, pues bueno, si veis que hago algún que otro corte en el vídeo o lo que sea que no estáis acostumbrados, pues ya sabéis por qué es, ¿vale? Estoy ya más que recuperado, es lo que os digo. Pero, igualmente, pues eso, ¿no?, para que lo sepáis y para que veáis que, bueno, que supongo que en unos cuantos días ya estaré bien, ¿no? Vale. Creo que si me puedo cargar este señor. Vale, a ver si abre. Ok. Vamos a aguantar aquí, ¿vale? Vamos a aguantar aquí, tenemos una persona en el pilar, ¿vale? Tenemos una persona en el pilar y el otro no sé dónde está. El otro, bueno, tenemos una persona en el pilar y el otro en el azul, ¿no? Aquí lo tenemos. No me lo puedo creer, ¿cómo he fallado eso, cabrón? Vale, voy a matar a este. No tengo otro aquí, cabrón. Tengo otro aquí, tío. Tengo dos aquí, ¿eh? Vale. Vale, está detrás de la mesa. Vale. Último está en punto, es el doke. Está en el pilar. Ah, no, está en el pilar o en azul. Lo he visto. Bueno. Sí, señor, qué buena, tío. Qué buena, la verdad. Tenía dos. No le quería pusear al tío que estaba en trofeo porque estaba la Libby detrás. Y digo, si le puseo, me va a matar la Libby y con mi mala suerte que tengo, no voy a matar al tío que está en trofeo. Entonces, bueno, he tenido paciencia y me ha salido bastante, bastante bien, tengo que decirlo. Y nada, eso, la verdad. Y por cierto, otra cosa que tengo que comentar. Habréis notado últimamente esta semana que los gameplays, estoy jugando muy mal, estoy jugando muy raro y es lo que ya he comentado en anteriores vídeos. Últimamente estoy jugando menos, estoy jugando muy poco, aparte por lo que os comenté, que me pasó hace, por lo que os acabo de comentar. Ahora, esto, el tema del COVID, no lo he dicho en otro vídeo porque tampoco me gusta dramatizar ni en este caso venir aquí a contar mis desgracias. Cosa que, quiero decir, es muy normal que una persona venga aquí, a lo mejor a su canal o lo que sea, y a decir que ha tenido un día de mierda. Lo veo perfecto. A mí, tipo, yo no soy, no me gusta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que habrá obviamente días que, yo que sé, me sube la polla y quiera contarlo y lo cuente, ¿no? Pero esto no me apetecía porque no quería dramatizar la situación y no quería que hablar del tema ni nada. No por el COVID, porque, aparte del COVID, pasó otra cosa. Yo no he pillado, yo no he pillado, a ver, yo he pillado el COVID por otra persona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no me apetecía contarlo. Porque, yo que sé, ¿sabes? Pasó una cosa en mi familia y demás y no me apetecía. A lo mejor dentro de un tiempo, pues, la cuento. Pero, pero ahora mismo, pues, no me apetece sin más. Y no, no me, no me salió contarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahora que estoy recuperado, pues, ya lo digo. Y, y nada, simplemente eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, desde que pasó todo esto, jugué, he empezado a jugar muy poquito a R6 comparado a lo que jugaba antes. Y, y, bueno, estoy intentando ahora jugar un poquito más. Vamos a ver si me puedo cargar este tío. Me habrá avanzado. Ok. Vamos a montar aquí. Vale, ese, ese. Era el mute ese. Vale, voy a matarlo. No, cabrón. Era la frost, hermano. Hostia puta, tío. Era la frost aguantándome aquí. Era push el perro, tío. Ay, qué mala suerte. Me pensaba que era el mute el que estaba disparando. Tipo, el que me había encontrado abajo me pensaba que era el mute. Y como estaba disparando, digo, vale, se ha subido para arriba algo. Qué buen push. Muy buena. Entonces es lo que os digo, ¿vale? Pues yo que sé. Entre cosa y cosa empecé a jugar muy poquito a R6. He bajado muchísimo el nivel. Y aparte, pues tampoco estaba muy motivado con el juego. No podía grabar en ese momento muy bien los vídeos. No me apetecía. Fue un cúmulo de cosas que en ese momento, pues eso, no me apetecía ni grabar ni jugar a R6. He estado un tiempo, pues, sin jugar o jugando muy poquito. Y he bajado muchísimo el nivel. Y nada, últimamente, pues eso, estoy intentando jugar un poquito más. Eh, recuperar un poco los reflejos, la puntería y todo esto. Porque es que, no es que haya dejado de jugar a R6. Es que he dejado de jugar a prácticamente todos los juegos, ¿vale? No juego a día a día absolutamente nada que no sea R6. Con mucho, un poco de Overwatch y poco más. Que tampoco, porque ya me ha cansado. Y, eh, pues eso. La verdad. Entonces, nada. Eh, voy a intentar jugar un poquito más. Sobre todo ahora este film. Y que el lunes y el martes no tengo clase. Porque hacemos puente, bueno, se hace puente aquí por lo menos en España. Y también, bueno, en todo España. Eh, se hace puente el lunes y el martes. Y, bueno, el martes es fiesta. Y el lunes se hace puente, ¿no? Y nada, pues voy a aprovechar este, este fin de y este puente que tenemos. Para, para viciar un poquito. Y coger un poquito de nivel, la verdad. Porque, sinceramente, estoy bastante, bastante, bastante oxidado. Pero, bueno. Eh, es lo que tiene. Es lo que tiene, amigos. Así que, nada. Vamos a ver qué podemos hacer. 2-1. Bueno, no está mal. 1-2 para defensa. Ok. Vamos a ver qué podemos hacer. Y, y nada. ¿Dónde vamos? ¿Vamos abajo? ¿O vamos arriba? Yo iría abajo, tío. Yo iría abajo. Me pongo un Kaskan y hacemos la del C4 típica, ¿o qué? La última vez, creo que lo hice con caramelo. Y me pasaron como dos personas que no escuché. Porque, claro, esto, lo que hacemos con el tema de los C4s. Es, en el momento que yo sé que está en la puerta por el tema del sonido. Tiro el C4 y mato a la persona que está en la puerta. Está atrás, ¿vale? Lo hacemos en la parte de atrás. Ahora, la gente que no lo sepa va a ver a lo que me refiero, ¿vale? Entonces es eso. ¿Qué pasa? Que yo me guío por el sonido. Cámara, por favor, ¿me puedes enfocar? Gracias. Yo me guío por el sonido. Entonces, pues yo qué sé. Si me pasa un tío, no lo escucho. Y si me pasa, no tiro el C4, no lo mato. Se mete al punto directamente. ¿Entendéis? Porque, claro, es normal que mis compañeros vean que si hay un Kaskan atrás con un C4 en la mano, cubriendo la puerta de atrás, pues, obviamente, digan, hostias, no me voy a quedar cubriendo esta zona porque ya está aquí el Kaskan, ¿no? Bueno, pues, la última vez me pasaron dos personas, entraron al punto. Y menos mal que estaban atentos mis compañeros. Porque si no, vamos, entraron al punto y no nos damos ni cuenta. Ni cuenta. A mí, por supuesto, no me mataban porque yo me quedaba... Os voy a enseñar ahora dónde me quedaba. Pero, claro, el tío empieza a comer punto y, claro, toda la gente que haya, pues, acaba muriendo, ¿no? Pero, bueno, vamos a poner esto aquí. He puesto todos los Kaskan atrás para que ahora ni vengan por aquí. Pero, bueno, yo qué sé. Increíble. Vale, vamos a coger posición, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí. Y literalmente nos vamos a quedar aquí toda la puta ronda, ¿vale? Con el punto C4 en la mano. Cogemos aquí a una altura más o menos como esta. Y en cuanto escuchemos algo en la parte de atrás, cogemos, tiramos el C4 y matamos a la persona que haya. Es muy sencillo, ¿vale? El problema es que, como digo, si pasa alguien, pues estamos jodidos. Vale, hay una persona en Biblio, la Nomad. Ok, está sola, bro. Es que le podría ayudar. Qué pena, tío. Debería haberle ayudado a alguien, tío. Literal, ¿eh? Va el Bandit. Nada, el Bandit llega muy tarde, tío. Llega muy tarde el Bandit. Qué pena, loco. ¿Cómo está esto? ¿No hay nadie aquí o qué? Es que... Dios, mi puta madre. Puto Bandit. La madre que la parió. La electrica activa. Vale. Van a pushar. Ojo. No, la cae. No pensaba que iba a tomar esto más rápido. El tío será pushy, bro. Se queda en la puerta atrás, tío. Sin entrar. Bueno, bueno, bueno. Qué pushy es el puto Jack, bro. Gente aliado en pie. Increíble. Qué pena, la ha dejado Danger. Bueno. Ah, no, no la ha dejado Danger. Qué cojones, me pensaba que sí. Me pensaba que sí la había dejado Danger. Qué cojones, tú. Me pensaba que sí la había dejado Danger. Bueno, pues... F, la verdad, han muerto todos. No entiendo, tío. Han muerto todos. No sé cómo. Pero han muerto todos. No sé. El puto Jack, el que puto puse de mierda. Tú, la madre que lo parió. Yo me pensaba que iba a entrar roseando el tío con la puta escopeta. Tipo, rompe la puerta con la escopeta rápido. Entra porque literalmente estábamos 3 para 5. Y yo, pues yo qué sé. ¿Sabes lo que te digo? Tiro el C4, me lo cargo rápido y me doy la media vuelta, ¿no? Bueno, pues no. No ha sido así, amigos. No ha sido así. Nos ponemos una ELA. Vamos a ponernos una ELA. Todas por culo. Me suda la polla. Vamos a ponernos una ELA y vamos a jugar cerquita de la zona de... Cerquita de la zona de Buro, al lado de la puerta. Vamos a poner una trampa afuera. Y cuando esa trampa se active, pues en este caso piquearemos, ¿no? Haremos ahí un pequeño pick. Hay que llevar cuidado porque obviamente cuando se active la trampa el tío va a estar mireando la puta porfa. Pero bueno, yo qué sé. A ver si sale. Estaría mejor si nos hubiésemos pillado la escopeta. Pero bueno. No está mal igual. No está mal igual. No pasa nada. Vale, vamos a reforzar esto. Vamos allá. Vamos a reforzar esto. Perfecto. Vamos al lío. Aquí. Vamos a romper la puerta esta. Vale. Y... Vamos a poner esto de aquí, ¿no? Ya aquí estamos. Tipo, yo no voy a jugar aquí, pero bueno. Por dos jajas un poco, ¿no? Y... Vale, voy a poner esto aquí. Los atacantes han encontrado una bomba. Vale. Y voy a poner esto aquí. Vale. Bueno, sea, qué bueno, tío. Qué bueno. A ver si esto en defensa podemos meter un par de rondas aquí, va. ¿Un par de rondas? No, una ronda más. Es... Es una completa mierda, chavales. ¡Lo escuché tarde, tío! Nah, literalmente... Nah, soy una completa mierda, tío. Qué mala decisión he tomado, tío. ¿Por qué he hecho eso, tío? Ahora se van a cargar a la Thunderbird porque va a entrar al punto. Nadie está mirando la puerta esa y literalmente hemos jodido todo, tío. Joder, macho, de verdad. Es que ¿por qué tomaréis una decisión tan mala, tío? La madre que me puto marío, tío. Hostia puta, soy lo que no hay, tío. Es increíble. Nadie está mirando la puerta de A. Se van a comer a la Thunderbird por la puerta de piano. Es que es increíble, tío. Es increíble. Ya está. Ya está el CEDO ahí. Joder, macho. Vaya tela, tío. A la Thunderbird se la van a comer. Ahora mismo se puede encargar a la Thunderbird muy fácilmente porque está mirando... Pero, bro, la pela que amará, coño, eh. Porque ahora mismo... Ya te ha pasado, te mata. Exacto. Y ya hemos perdido la ronda, amigos. Ya hemos perdido la ronda. Este tío no se entera. Perfecto. Y nada. Si es que ya ha entrado el CEDO al punto. Si quiere, literalmente, se carga el mute fácil. Y todo. Está el tío y dice... Madre mía. Hay un tío fuera de piano, ¿no? Digo que sí. Es que no se entera de nada este tío. Es increíble, tío. Lo peor es que ha tenido la suerte de que le va a salir, tío. Qué locura. No, o sea, al final el CEDO no hace absolutamente nada. Se queda detrás del muro. Y acabaríamos ganando esto, quiero decir. Es increíble. Tipo, es increíble, ¿no? La verdad. No, es que el CEDO se ha quedado. Oye, no va a hacer nada el CEDO. Ah, no tiene fuser. Vaya tela, ¿eh? También, tío, los del otro equipo es que son... La madre que me parió, tío. Detrás, amigo. Nada, el mute no escucho una mierda. El mute es increíble. El mute no está jugando con auriculares. Os lo veo completamente en serio. Lo del mute no tiene ningún tipo de sentido. No está jugando con auriculares. Os lo veo completamente en serio. Es imposible. Es imposible que... Es imposible que esté jugando con auriculares el mute. No tiene ningún tipo de sentido en lo que ha hecho. Tipo, se ha escuchado perfectamente que estaba... O que le iba a pusear por la zona de piano. Es que se ha escuchado perfectamente. De eso. La verdad. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Dónde vamos? Abajo. ¿Qué nos pillamos, tío? Nos pillamos... Vamos a pillarnos un Doc, tío. Vamos a pillarnos un Doc. ¿Nos pillamos un Doc o nos pillamos un Rook? Bueno, nos vamos a pillar un Doc. Yo creo, tío. Es que Doc lo quedaría porque Doc tuviese la mirada 2.5, tío. La MP5 de Doc lo quedaría porque tuviese la mirada 2.0. De hecho, es que mira. Es que me voy a poner a Rook solo porque tiene la mirada 2.0, tío. Es que esta mira me parece tan buena, tío. Hay veces es que lo que me pasa con la mirada 2.0 es lo siguiente. Es una mira que hay veces que me encanta y otras veces que me parece una mierda y que prefiero utilizar cualquier otra mira. No sé por qué, de verdad. Será porque a mí, en la gran mayoría de veces... Bueno, la gran mayoría de veces no. Desde siempre, las miras de larga distancia nunca me han terminado de convencer. Siempre he preferido jugar con una mira 1.5 antes que con una mira 2.0. Pero sí que es cierto que en algunas veces, pues yo qué sé, pues me apetece jugar con miras largas. Y si tengo que elegir entre todas las miras largas que hay, me quedo con la 2.0 de calle, tío. De calle, la verdad. Así que bueno. Vamos a reforzar la trampilla esta, tío. Y si no, nadie ha reforzado. Voy a romper el drone esta. Vale. Y vamos a reforzar la trampilla. Porque si no, es que nadie ha reforzado, tío. Vale. Vamos allá. Vamos a ver qué pusea esta gente. Antes se han puseado por la zona de arriba. Se han cargado al bandit y la alivi. El bandit del pobre no se entrega de mucho. Y... Mira, vamos a pusear aquí detrás. Increíble. Vale. Vale. Vamos para atrás. Ya nos hemos llevado una kill. No está mal. Y ahora nos vamos para atrás un poquito. Vamos a montar a este ángulo. Aunque la Twitch se ha ido para atrás. No va a pusear de esta zona. Vale. Aquí no me han abierto, ¿no? Perfecto. Vamos a mirar cámaras. Bueno, aunque como abran... Y... Aquí detrás me jodan. Vale. Bueno, en verdad no me pueden ver. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Están... Droneando a zona principal de este... Garaje. Me sorprende que no venga nadie por aquí, tío. No me gusta nada esta posi, tío. Porque es súper típica. ¿Vana? Ok. Me diría que tengo un tío a mi derecha. Vale. Sí. Voy a aguantar esta posi, tío. Y parado. Me sube la polla. Vale. Último lo tengo aquí detrás. ¿Se ha metido para la izquierda? No, no. Vale. Es solo uno. Vale. Vale. Me gusta. ¿Era la osa, tío? ¿Quién era, tío? No sé quién era, tío. O la IQ. Puede ser la IQ también. Sí. Puede ser la IQ. Ese sonido es de la comando. Sí, era de la IQ. Ese sonido es de la comando, tío. Ese sonido 100% era de la comando. Bueno, pues muy buena, tío. Me ha gustado. Perfecto. Vamos a pillarnos. Vamos a pillarnos una osa, tío. Me apetece jugar con una osa, chavales. Vamos a jugar con una osa, tío. Me apetece mucho, la verdad. Vamos a pillarnos una osa, 100%. Vale, vamos allá, amigos. Está en arriba, diría. Así que ahora sí que sí. Vamos a llevar cuidado con la ventana doble esta de mierda. Que antes, pues, no se ha muerto como un auténtico pringa. Vale, han hecho exactamente lo mismo. Tío, escúchame. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ahora voy a matarla 100%, tío. Es que la voy a matar 100%. Lo siento mucho, tío. La voy a matar, eh. Sé que está ahí, me va a escuchar. Me suda toda la polla. La voy a matar, tío. Me suda toda la po... Aún tu puta madre, si no es uno es otro, bro. Me cago en su putísima madre, tío. Vamos a ver cómo está esto. Vale, aquí no hay nadie de momento. Vale, ok. Y aquí, ¿cómo está el temario? Vale. Vale, aquí tengo al pringa. Ahí está el turno. Vale, se ha ido para atrás. Vamos a ver si me viene por aquí el tío. No creo que me venga, ¿no? Vale. Ok. ¡Qué pena, tío! ¡Hijo de puta, tío! Joder, se la olía mucho el cabrón. Es que justo se ha girado, tío. ¡Ah! ¿Por qué me ha visto? ¡Qué pena, tío! Me lo cargaba, ¿eh? Joder, macho. No le hemos pegado de la cabeza, tío. No le hemos pegado de la cabeza. Joder. Era matar a ese tío y entrar literalmente al punto con la puta osa, tío. Joder, qué pena, tío. Es que qué ataques de mierda estamos haciendo, ¿eh? De verdad. Yo sé que así no se ataca. Y yo sé que hay que pillarse una granada PEM. Hay que pillarse un Ace. O, en este caso, un Ceramate para abrir eso y demás. Pero, de verdad, es que los picks de mis compañeros también son un poco nefastos, ¿no? Entonces, bueno. Se juega así, la verdad. Quiero decir. Intentamos matar a uno. Vamos abriendo puntos como podamos. Y ya está. Y vamos entrando, ¿sabéis? Tipo, tampoco podemos hacer gran cosa, ¿no? Las partidas estas son así. Así que eso. Yo qué sé, la verdad. Son un poquillo rarillas. Pero es lo que tiene, ¿no? Vale. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo lo hacen. Al final, esto depende de los defensores. Depende de cómo lo quieran jugar. Porque como quieran jugar PUSHs, lo tienen un poco complicado mis compañeros, ¿eh? Porque no son muy de tal, la verdad. Madre mía, tú. No sé, tío. Yo no hubiese... Es que no sé. Yo no hubiese disparado ahí. El tío ya sabe que estás ahí, tío. Tipo... No sé. Es que tengo un poco más de actitud, tío. No sé, la verdad. Vale. Se ha escuchado que ha puesto... Una puta puerta en la puerta doble, tío. Yo creo que ahí no va a tener nadie porque creo que la puerta doble que ha puesto ha sido la de piano. Bueno, entonces, si ha puesto eso, significa que literalmente no hay nadie. Es que, de verdad, tipo, es así. Ah, no. Pues no. No sé dónde ha puesto la puerta, entonces. Bueno. Qué pena, tío. Bueno, pues F, tío. F está ronda, amigos. Es lo que hay. La verdad. Es lo que tiene. Bueno. Pasamos a la siguiente ronda. Creo que defendemos. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos allá, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que nos vamos a quedar para abajo, tío. Bueno, yo creo que vamos a jugar por la zona de abajo. A ver si van a tomar a esta gente la zona de Biblio o lo que sea. Y podemos ayudar o algo, tío. Vale, eso ha sido la ventana doble, diría. Vale. Vamos a montar un poquito por aquí. Bueno. Me han pusido por abajo, eh. Vale, eso es la ventana doble de aquí. Vale. Ojo porque hay un cero ya aquí. Cero que hay, eh. Aparece escuchar. Vale, tenemos al cero aquí fuera en el balcón. Vale. Qué puto pesado, tío. De verdad. Está a la derecha, tío. Madre mía. Es que vaya a cámara expone, mi colega. Vale, tenemos un tío en la ventana doble. Bueno, está replegando. Está replegando arriba, invertido. Y el otro lo tengo aquí. Vamos a montar y ya está. Estamos ya. Sí, lo tengo arriba, tío. Es que no le puedo hacer nada ahí. Me tiene... Me tiene la posicionada. Vale. Vamos a montar. Vamos a montar. Sí, al tío ese ni le piquemos. No hace falta picarlo. Ojo en la Claymore aquí, eh. No vaya a ser que... No vayamos a comer la Claymore por imbéciles, eh. No nos vayamos a comer la Claymore por imbéciles, eh. Mala. Yo creo que el tío este va a venir por principal, tío. Fíjate lo que te he oído. Ah, no. Está el eco-drona, eh. Vale. El tío este sigue aquí. Qué puto pesado, tío. De verdad. Se piensa que lo vamos a piquear, tío. No sé. La verdad. No sé qué se piensa el pavo esa. Vale. Está entrando por abajo el tío. Seguirla peleando invertido, tío. La Zofía va a pushar aquí. Es que no entiendo qué hace la Nomad, de verdad. No le da tiempo ni siquiera a la Nomad. Tipo a la Zofía. Bueno, pues... Mirar qué tipo de rondas hay en estas partidas, amigos. Es increíble, la verdad. Es que deciden si en este caso ni se queda ni entrar. Bueno. Pues nada, pues muy bien, la verdad. Muy bien, perfecto. Vale, están abajo. A ver, ¿podríamos pushar por arriba rápido, no? Yo creo. Tipo... Nos podríamos meter por la zona esta, tío. De aquí. Primero que todo, vamos a romper esto. Vale. Vamos a ver si puedo matar al tío este. Vamos, a ver si tengo suerte y se cruza alguien por aquí. No creo, ¿verdad? Vale, no. Parece ser que no. Vale, quiero dronear... Quiero dronear la parte de esta de arriba para meterme. Y... E ir bajando, ¿sabes? Poco a poco. Vale, por lo que parece, no hay mucha gente, aunque esa ventana está abierta. No me hace mucha gracia eso. Vale. Mira, de hecho, tío, a mi colega aquí. Voy a matarlo. ¿Es serio, tío? Ah, no lo voy a poder ver, tío. No lo voy a poder ver, tío. Era free kill, ¿eh? Ese tío. La madre que lo varia. Bueno, hay un tío a arriba. Vale. ¿Dónde es eso, bro? Ah, el último está atrás, tipo... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No vas a pushear, cabrón? ¡No! Hostia puta, tío. Me pensaba que se había quedado sin balas, tío. Qué troleada que acabo de pegar. Aparte, me pensaba que no se iba a abrir para la derecha. Me pensaba que se iba a ir para atrás, ¿sabes? Entonces, digo, le saco la SMG y lo mato. Efecto. Tío, qué pena, ¿eh? Bueno, pues nada. Es lo que hay, amigos. Espero que os haya gustado la partida. La exurición se la dice. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós, adiós.